Exponerse al humo de segunda mano durante el trabajo aumenta por un 34% el riesgo de contraer Para más información llame al 1-800-CDC-1311 En las mañanas de Univisión, disfrute de una de las historias favoritas de todos los tiempos Dos Mujeres Un Camino, con Vivi Gaitán, Erick Estrada y Laura León Junto a ellos, Enrique Rocha, Lorena Herrera, Roberto Parasuelos, Rodrigo Vidal y Bronco En la historia de un amor dividido entre dos pasiones Dos Mujeres Un Camino De lunes a viernes a las 11 de la mañana, 10 Centro Un Camino El mejor resumen de los eventos noticiosos, perspectivas de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales Por Armando Guzmán, desde Washington D.C. Tebas y debates, este y todos los domingos a las 10 de la mañana, 9 Centro Ahora Univisión les tiene 12 misiones de titulares deportivos Una al mediodía y otra en la noche, con las mejores jugadas Véalas en vivo, este y todos los domingos, comenzando a las 12 del día, una pacífico En Bendita Mentira, Mireia cumple su parte en el plan para lograr que su hermano pesque a Jessica Aquí está el anillo de compromiso para que hoy mismo se lo des a tu adorada prometida Y para el próximo capítulo No me cabe la menor duda de que Jessica hará un muy buen matrimonio casándose con Diego Pero de esto no está muy convencido el padre de Jessica Me urge saber la situación económica de Diego de la Mola Bendita Mentira, la 7-6 Centro Irene lo tenía todo, fortuna, amor, familia y una vida que prometía felicidad Hasta que un día todo cambió al perder los seres que más amaban Pero el destino le guardará una nueva oportunidad para ser feliz La pasión de tres hombres que la amarán con locura Llevando su vida a enfrentar la más difícil decisión Donde el amor y la pasión se encuentran bajo un mismo rostro Su gran estreno este lunes a las 12.30 de la tarde 11.30 Centro